¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa. Una práctica muy amena con nuestra estimada doctora Ophelia Cabrera. ¿Verdad? También me voy a tener otra práctica muy amena y sobre todo muy bonita para los niños y para todos los amantes de la lectura. Hoy tenemos el placer de tener por acá en el Sena a nuestro estimado escritor nicaragüense Sergio Bustamante que nos trae la presentación de una secuela de lo que es el libro Tito y Rayo en el cual vamos a conocer ahora estas nuevas aventuras que llevan estos espectaculares personajes y qué mejor de la mano de su autor, como es mi estimado Sergio Bustamante. Sergio, bienvenido, hombre. Muchísimas gracias. Estaba chavalito, ¿viste? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, en Facebook y en Instagram. Sí, en Instagram. Estaba chavalito. 11 años y fíjate que lo interesante de ello, que es algo que he ido sin querer, adentrándome muchísimo, es trabajar en pro de la niñez y la adolescencia. Eso fue por un blog que tenía yo hace 11 años en el que escribía sobre temas que afectaban a la niñez y la adolescencia y gané en 2012 un premio, el primer lugar de cibercomunicación por un reportaje de trabajo adolescente en Nicaragua. Entonces, en 11 años no has cambiado. 11 años, Félix, pero nosotros seguimos siendo los mismos. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Ahí sí, y hoy vengo muy emocionado, Giovanni, porque voy a presentarte la noticia exclusiva, porque es la primera vez que estoy hablando en medio de este libro, el lanzamiento de la secuela de la segunda parte de uno de los libros que se ha robado al corazón de los niños y niñas en Nicaragua y adultos, por igual, porque hay muchos adultos que son fans de este libro, y lo digo así, no es por fachentear, sino porque ellos me lo dicen serio, somos fans de Tito y Rayo, y ahora viene la secuela, Basura Galáctica, Tito y Rayo, Basura Galáctica, un libro que me emociona demasiado porque también se acompaña Giovanni por el lanzamiento oficial de un corto animado basado en la primera parte de Tito y Rayo, Héroes de la Calle. Entonces, esto se conjuga de una forma tan increíble porque es algo que no se ve casi en la literatura nicaragüense, atreviéndome a decir que prácticamente no se ha visto, porque el hecho de adaptar un libro, lo que viene de la literatura, al formato animado, en cuentos infantiles al menos, solo se ha visto con algunos cuentos de Rubén Darío, pero que lo hacen organismos internacionales o que lo apoyan así, pero un autor que diga, voy a animar mi cuento y lo voy a lanzar con efecto bonito animado, es algo que pues realmente no se ve. Es único, y te lo tengo que decir y muchas veces te lo he dicho, vos has venido a destruir todo esquema en el ámbito literario que las personas podían mantener o pensar de que no se podía llevar a cabo nuestro país y has venido abriendo puertas. Aquí hemos tenido nuevos integrantes del mundo literario nacional en el cual hablan y mencionan de que vos has sido parte de su inspiración, le has ayudado, le has asesorado y hemos visto este proceso que ha llevado, en mi caso que te conozco ya hace mucho tiempo y he visto cómo ha venido haciendo una realidad, un sueño, empezó con Baki, me estabas diciendo, esta es la secuela de Tito y Rayo ahora que se fueron hasta el espacio. Pero lo más importante de esto es que antes de hablar de literatura infantil eran algunos, no eran muchos, pero esos algunos ya eran personas mayores, reconocidas, con una escala en la cual ellos cambiaron su forma de escribir y se enfocaron al infantil. Vos no, vos empezaste de lleno pues, te metiste más de lleno en el infantil porque también ya obviamente la literatura para adultos. Pero ahora vas con Tito y Rayo, comentame cómo fue este cambio, o mejor dicho esta adaptación, porque el primero era también enfocado en la calle. Sí, exactamente. Ahora van al espacio. Ahora van al espacio. Lo que pasa es que Tito y Rayo empieza en 2020 con un libro que se llama Tito y Rayo, héroes de la calle, donde presentamos, apenas donde introduzco tanto al personaje del perrito callejero, Tito, como Rayo, que es un caballo de carretón, y que son en esencia quienes van a rescatar Managua de la amenaza de un personaje que se llama el troll de la basura, que realmente es una metáfora, representa a la sociedad nicaragüense como maleducada, que bota la basura en cualquier lugar. Y este libro, por su carga de aventura, por el antagonista que ya presento, diferente a la línea que tengo de Bach y el tapir elegante, que es una colección que también está creciendo, tiene tres libros ya, pero que es diferente porque es como para niños más pequeños y además no presenta como estas problemáticas sociales, como lo es, por ejemplo, en el caso de Tito y Rayo. Entonces, este libro ahora explora esta parte que siempre a mí me encanta rescatar algo que podemos evidenciar en el mundo real. Así como el problema de la basura en las calles es una realidad aquí en Managua, también la basura espacial, la contaminación espacial en la órbita terrestre es una realidad que ahora va a afectar probablemente de aquí a unos 10, 15 años más, si no antes, todo lo que sean tripulaciones que van hacia allá. Entonces, pero ¿por qué meterlo en el espacio? Te quiero responder de una forma también muy interesante. responder directamente al público y yo hago mucho caso, obviamente, a los niños y niñas que son quienes también, de la mano a su imaginación, me permiten a mí crecer aún en esto. Y los principales lectores. Y los principales lectores. Una niña, cuando yo justo saqué Tito y Rayo en 2020, me dijo, y Sergio, ¿y ellos no van a ir al espacio? Y ahí me quedó, me quedó como la idea, ok, ¿cómo relaciono entonces ahora este tema? Y el libro realmente entonces concentra muchos datos reales, desde precisamente el tema de la órbita terrestre y el montón de satélites viejos que hay y la basura y la contaminación, como también otros elementos interesantes que hacen del libro que lo pueda ver como prácticamente una inspiración en aquello que tarde o temprano puede afectar a la humanidad y no solo, o sea, Nicaragua. Ya ahí, por eso es una amenaza global. Entonces, pero lo que sí me gusta es tener como protagonista a nuestro país y que los animalitos tienen una base de operaciones en Apoyeque y que están ahí con un gran edificio y tecnología de punta porque hay un científico japonés que los tiene como sus discípulos, ¿no? Y ellos están para ayudar. Y la enseñanza de grafía a los niños también porque no conocen Apoyeque, pues. Exacto. Nosotros lo podemos conocer, pues, pero los niños, lo mencionas, laguna de nuestra capital y te mencionan algunas, pues, las más conocidas. Y quizás, y quién sabe, tal vez es solo Sososca o Tiscapa si han conocido por sus papás. O sea, preguntás a un adulto de qué Apoyeque también se va a decir. Es una península interesante, ¿no?, que está cerca también de Giluá. Entonces, esa parte está atrás. Entonces, esta parte es muy bonita porque también traigo un perrito de Egipto porque Tito se fue de Managua a andar por el mundo y está en Egipto. De Egipto agarra para Nicaragua su base para hablar con los amigos y verlo de esta amenaza. Hay un antagonismo también que es el de los extraterrestres porque, obviamente, ahí hay una imaginación en la que un meteorito viene con una carga ahí extraña que se libera cuando choca con los desperdicios de una nave en la órbita terrestre que tenía mucha radiación. Y de ahí es que como que despierta una... Es interesante. Es interesante. Y de ahí viene esta amenaza porque sabemos la tierra, vamos a contaminarla. Y los amigos que dicen, no, vamos a detenerlo, vamos a ir, pero ellos fracasan en el espacio. Tienen que regresar a la tierra. Y esto es otra cosa muy bonita, que en el libro rescato a un personaje que en el libro anterior era malo. No, pero aquí se le da una segunda oportunidad. Entonces aquí él dice, yo ya no soy ese mismo, yo quiero ayudar. Hay desconfianza. Dicen, no, pero si vos querías inundar Managua. Pero ahora es diferente. Quiero demostrarlo. Y entonces eso le enseña a los niños también que en la vida muchas veces hay quienes pueden cambiar de forma auténtica. Porque sabemos que hay quienes pueden ser disfrazados y decir, no, ahora eso es bueno. Y terminan por rival, hacerte el mal. Pero no, en este caso me gusta esa oportunidad que se le da al personaje y termina siendo un libro mucho más enriquecido. Así que estoy emocionado por compartirles la fecha de lo que va a ser el lanzamiento de este libro. Es el sábado 27 de agosto. ¿El siguiente fin de semana? No, no, en dos fines de semana. Dos fines de semana. Voy a estar presentándolo en la Alianza Francesa de Managua. Y miren lo bonito de esto, por qué tienen que apartar la fecha e ir a apoyar esta actividad. Es algo histórico prácticamente en la literatura nacional. Como decimos, yo me he enfocado, a pesar de que tengo dos libros para el público adulto, con este tengo cinco para los niños y niñas ya. Así que sí es un compromiso serio que ha ido avanzando de una forma muy especial. Gracias al lector, a los padres de familia que dicen, Tomás, apoyamos tu trabajo. Entonces, voy a hacer el lanzamiento también del corto animado del primer cuento de Tito y Rayo. Es decir, todo ese libro ya está animado, tiene voces, talento, verdad, nicaragüense, edición con efectos y todo. Lo que es totalmente el cuento. Claro, yo quisiera que se viera fluido como una película, pero es una animación sencilla, pero bonita, que va a gustar. Así que tiene el preámbulo para que luego leas. Es el preámbulo para que yo luego presente el nuevo libro, que voy a contarlo como suelo hacer mis cuentacuentos. Entonces, empieza sábado 10 de la mañana, 27 de agosto, en Alianza Francesa, lanza proyección del corto animado. Luego de eso, cuentacuentos con el nuevo libro. Y luego de eso, firma de libros, convivio, que voy a tener ahí para compartir. Desde las 10 de la mañana. El costo es gratis, por favor. Gratuito. Siempre es un honor poder llevar... Alianza Francesa, 27 de agosto, 10 de la mañana, Sergio Bustamante, la parte de lo que es el corto de Tito y Rayo en la capital. Y luego la presentación de ahora, que Tito y Rayo se fueron a la galaxia. Basura Galáctica. Para que lo distingamos, la línea es, ¿verdad? Como decir, la marca es Tito y Rayo. Pero el primero es Tito y Rayo, Héroes de la Calle. Y el segundo, Tito y Rayo, Basura Galáctica. A mí me tenés dos marcas ya. Y va aquí en otra línea, sí. Va aquí, y ahora tenés a Tito y Rayo. Sí. Y tenés la de literatura para adultos. Así es. Y te estás metiendo en los cortos, en creaciones audiovisuales para que los niños también, animadas, para que los niños miran los cuentos. Sí. Y me di que yo hace unos días, o una semana, posteaste una foto con Pierre... Creo que era... Ah, era Pierre Pearson, sí. ¿Cree que era Pierre Pearson? Sí, sí. El cual pues hemos tenido muchas veces la oportunidad de tenerlo por acá. Así es. Uno de los grandes representantes de la literatura infantil de nuestro país. Pero que él ha dio unas palabras de voz también tremendas, en las cuales obviamente... Wow. Me imagino que es parte de lo que ha venido creciendo. Bueno. Y has dejado esa base. Y ahora te das cuenta que no solo es Sergio Bustamante el que quería hace 11 años, que estaba en esa foto que posteaste. Ahora mira lo que venís haciendo. Y le estás dando una cátedra a los nuevos chavalos y chavalas que se quieren meter en literatura, que no crean que solo tiene que ser poesía, que no crean que solo tiene que ser drama o narrativa. Que también la literatura infantil que abarca todo eso también. Sí, sí. Se lo puedan enfocar. Y es un mercado en nuestro país. Totalmente. Es un mercado importante que además requiere seriedad y compromiso. Porque, como me han dicho... Mira, anécdota rápida. Una vez un niño, estoy en Chinandega, en un colegio, estaban bien contentos. Y les pregunto yo. Niño, ¿ustedes saben qué es lo que hago? Yo digo, como para probarlo de antes. Porque íbamos a empezar el cuenta cuesta. Y me dice, sí, usted hace muñequitos y los vende. Y entonces, su ocurrencia, su comentario del momento me hizo reflexionar en que, claro, y él es un niño, pero de pronto para otros puede ser que den un libro de literatura infantil y dicen, ah, si solo son dibujitos o algo. Y no estarían más equivocados de todo lo que conlleva. Y yo voy a hacer dentro de poco un live en mi Instagram y les voy a mostrar un poco de todo el proceso y el gran trabajo que conlleva hacer este tipo de literatura. Así que les quiero comentar rápidamente a todos aquellos que ven este tipo de trabajo y dicen, yo quiero hacer literatura infantil porque tienen pasión, porque quieren compartir un mensaje especial con los niños. Solo decirles que es un gran trabajo, que implica mucho esfuerzo, que demanda imaginación, que demanda estructura, planificación. Y es un proyecto bien grande. Yo después de cuatro libros, cinco con este, libros infantiles que voy publicando, pues tengo algunas cuantas cosas que poder expresarles y comentarles al respecto. Tienen que tomárselo muy en serio. No solo son dibujitos, no solo son muñequitos que, como decimos aquí en Nicaragua, hago y ya voy a vender. No, no se trata de eso. Además de que implica un gran trabajo, una estrategia para poder llevarlo, presentarlo y que sea promovido de la forma correcta. Así que es una gran labor y yo te agradezco. Y Pierre Pearson, yo llegué un día a buscarlo. Esa foto que vos viste, se presentó él en una librería. Yo dije, yo quiero ir a conocerlo. Este señor casi no sale a la calle. Es muy raro. Él mismo lo dice. Yo casi no salgo. Pero hay que aprovecharlo. Yo dije, yo voy a ir en carrera. Los saludé. Le dije, mire, yo lo admiro mucho. Y en efecto, era la primera vez que yo platicaba con él. Solo una vez había chateado. Y rápido. Y él me dijo, Sergio, lo que vos decís, pues yo no sabía que él había comentado de mi labor. Pero, Sergio, qué bueno lo que estás haciendo. Te felicito, que no sé qué. Y yo me quedo más bien pasmado. Porque si yo vengo a decirle que le agradezco por ser usted inspiración en este país sobre lo que viene haciendo. Pero sí es bonito ver que aunque yo sea un muchacho que me falta tanto, ¿verdad? Pocca experiencia. Muchos caminos por recorrer. Que pueda tener cierto reconocimiento. Imagínate, pues alguien que ya es una persona con trayectoria, que vos mencionas su nombre. Y ya saben, en colegio, ya saben, en ámbito. Y él, él también ha escrito novelas y libros para adultos. Pero sí tenemos la misma pasión. Y la experiencia que él tiene es brutal. Y él me comentó, ta, 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 me dio datos de otras cosas. Entonces, en este camino hay que ser humilde. Y saber que uno aprende de todo. Como tanto los adultos pueden aprender de los más jóvenes, como los más jóvenes. Por supuesto, aprovechar todo ese conocimiento de los jóvenes. Muchísimas gracias. 27 de agosto, 10 de la mañana, Alianza Francesa. Presentación de lo que es la parte del corto de Tito y Rayo en la primera edición. Y ahora el lanzamiento de lo que es Tito y Rayo en lo que es... Basura Galáctica. Basura Galáctica. No se lo pierdan totalmente gratis y puedan asistir. Gracias, mi estimado. Gracias. Un gusto siempre tener esto por acá. Vamos a una pausa y continuamos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. Fireboard. Texto. Tejigo's. Podcast. ¿Tejigo? Tejigo dice, directo.